Para todo el departamento de Santander se activan 5.105 mesas en 757 puestos de votación, 858.906 son mujeres, 816.635 hombres. El evento ya estamos esperando que sea el día domingo, tenemos toda la logística ya instalada para este evento electoral. Lo referente a biometría, acá no hay biometría, solamente se va a tener biometría en otros municipios del departamento, es un tema ligado a análisis que hace la MOE y control interno de la Registraduría Nacional. Históricamente la biometría no es tan masiva, la biometría se hace muy específica en municipios que están en un mapa de riesgos o por recomendaciones de la misma registraduría. Solamente que asistan con la cédula de votación, verifiquen en la página web de la entidad si aparecen como jurados o si no aparecen como jurados y el puesto de votación que les corresponde, si no son jurados de votación para que ejercen su derecho al voto sin ningún tipo de inconveniente.